Los famosos bonitos de Meoki, esos pequeños seres de aspecto humanoide que varios niños dijeron haber visto salir de la tierra, en una noticia que le dio la vuelta al mundo y puso a este municipio en boca de todos y le dio fama, pero también se convirtió en una psicosis colectiva, ya que gente no solo de este lugar, sino de los municipios de la región y el estado, vinieron a tratar de verlos y fotografiarlos. En aquel entonces había mucha expectación en torno a los bonitos de Meoki, pero también había muchos quienes no lo creían, y yo como reportero y fotógrafo de prensa tenía que dar a conocer lo que estaba aconteciendo, ya que la noticia pronto prendió en el estado, luego en el país e incluso a nivel nacional. Recuerdo que en aquellas fechas se arremolinaba mucha gente en el domicilio ubicado en lo que ahora es la colonia Barrio Nuevo, para intentar verlos, teniendo enfadados ya a los vecinos de dicho lugar, y a otras versiones dicen que fue en el cruce de las calles Francisco y Madero y Libertad. A mi me hablaron por teléfono de diferentes partes, como de los Mochis, Sinaloa, Dermosillo, Sonora, y yo me concretaba a escuchar lo que decía la gente que estaba a la espera de verlos y retratarlos y a los niños que los habían visto, pero a los famosos monitos yo jamás los vi. Incluso las fotos que yo tomé y que yo envié eran de la gente que se arremolinaba en torno al domicilio, donde supuestamente habían salido los monitos de aspecto humanoide y también le tomó foto a tres hoyitos en la tierra. Los hoyitos junto a la pared yo creo que tenían una profundidad de dos pulgadas aproximadamente. Y más bien pienso que todo esto fue ocurrencia de los niños, ya que estos en aquel tiempo, incluso varia gente comentó que la NASA había venido a mí aquí a investigar, pero yo no vi nada de eso. Recuerdo también que venía la gente conmigo y me preguntaba así como usted, pero yo no puedo negarlo ni afirmarlo, y mucho menos vi a estos famosos monitos. Recuerdo que cuando surgió esta noticia en aquel entonces hubo muchas críticas para mí y para el periódico donde trabajaba, que es donde apareció la noticia, pero a mí me decían, manda la información, lo que tengas, y yo la enviaba. En ese momento tú eras una psicosis colectiva y nadie me podía ver en la calle porque todo mundo quería cuestionarme. Incluso yo me limitaba a decirles que fueran al domicilio en la noche a ver si se veían a los famosos monitos. Incluso llegó gente a mí asegurándome que habían visto a estos famosos monitos, pero le voy a decir una cosa. Este acontecimiento vino a resaltar mucho la actividad de Meoki y ya no podía uno ir a una oficina de boletos y a pedir uno a Meoki o decir que era uno de aquí, porque luego, luego lo relacionaban con los monitos, por lo que yo no decía que era reportero, para que no anduvieran pregunta y pregunte y ya estaba cansado de que toda la gente quería saber cómo eran los extraterrestres. Antes de comenzar este video, amigos, vamos a hablar un poquito del origen de Meoki, Chihuahua. Este municipio fue originalmente poblado por los Conchos, pueblo que se llamaba a sí mismo como Yoyi, que significa la gente. Practicaron una incipiente agricultura, eran nómadas y recolectores. En nuestra región se encontraban cerca de los ríos Conchos y San Pedro. Se desconoce el origen exacto de Ciudad Meoki. Su nombre original era San Pablo y probablemente fue uno de los asentamientos evangelizados por Fray Alonso de Oliva, apóstol de los Conchos a inicios del siglo XVIII. Para 1649, junto con otros pueblos, entre los que se encuentra San Lucas, Hacienda de Loreto, Guadalupe y San Antonio de Julímez, se integran a las misiones de San Pedro de Conchos. Durante el virreinato, la fértil región es conocida como el Granero de Chihuahua y pronto el mestizaje se concretó, en especial por la llegada de la Cuarta Compañía Volante en 1784 a San Pablo, que desde entonces forma parte de las guarniciones militares dependientes de los presidios que custodiaban el camino real. La historia de Meoki es bastante extensa, pero esto es solo una introducción para dar paso a lo que realmente puso a Meoki en el centro del ojo internacional, mejor conocido como los monitos de Meoki. Actualmente en México y en el mundo existe la cultura o subcultura del fenómeno OVNI, programas de televisión, películas, cientos de ellas, relatos y leyendas en todas partes del mundo. Tercer milenio, alienígenas ancestrales, Zona 51, relatos extraterrestres, Roswell, New México y otros entre programas y películas que saturan de alguna forma los medios de comunicación. Esta historia que les voy a contar a continuación ocurre en una mañana del 11 de octubre del año 1987. Otra versión dice que fue el 27 de octubre del mismo año. Se presentó este caso en el barrio Nuevo en la ciudad de Meoki, al norte de ella en la casa de la familia Alvidres. Se cuenta que ahí aparecieron unos monigotes o monitos de alrededor de 15 centímetros de altura de color rojo. Otras versiones dicen que blanco, muy parecidos a las ranas y caminaban erguidos y se comunicaban con los niños con voces esterofónicas y que duraron varios días jugando con ellos. También se dice que los monitos salieron de una cueva que estaba en el patio de la casa y cada atardecer salía para comunicarse con los niños y o jugar con ellos, juegos infantiles y con juguetes. Las personas afirmaban que los monitos salieron de la tierra precisamente por la cueva que estaba en el patio. Eran tiempos de lluvia y salían como las ranas cuando llueve mucho. Su apariencia era parecida a esos animales. Por ello existen versiones de que los muchachos fantasearon y todo fue algo de niños. Sin embargo, uno de los días que salieron los monitos a jugar, tuvieron un desencuentro con los niños y uno de ellos recibió un chorro de agua y en respuesta el monito se defendió y tocó al niño en un brazo y prácticamente lo quemó. Se comenta que era un tipo de sustancia química y o veneno. Tal fue el dolor que el pequeño sintió que tuvo que ser llevado a la Cruz Roja instalaciones muy cercanas en aquel tiempo a la casa donde salían los famosos monitos. Otra versión dice que uno de los monitos mordió a Willy que tenía 12 o 13 años. Lo agarramos y lo llevamos a la Cruz Roja. Traía el dedo como cuando va uno a la nuez, negro como quemado. Dijo que Paco Valenzuela, entonces socorrista, fue quien atendió al niño a quien no lo sacaban de la versión de que lo había mordido un monito. Subrayó que Paco puso a los niños que vieron los monitos en diferentes lugares y les dio papel y colores y todos dibujaron seres muy similares a estos hombrecitos de rasgos humanoides. Se dice que años más tarde mataron a su hermano Sergio Alfonso Lira Robles, quien era estilista y que el próximo día último del mes cumpliría nueve años de muerto. Por su parte, Francisco Paco Valenzuela, quien entonces era socorrista, dijo que cuando supuestamente aparecieron los monitos, cumplía años y se encontraba de guardia y más que nada, todo esto provocó una pandemia en el municipio. Comentó que él se llevó a la delegación de la Cruz Roja a un niño porque se mencionaba lo había mordido un monito, pero lo que traía era como un arañazo y le dijeron que les diera algo para tranquilizarlos y entonces a los tres niños los puso a lugares diferentes y les entregó papel y colores para que los dibujaran. Aseguró que los tres hicieron el mismo dibujo y ahí fue donde se hizo grande la cosa y con tanta gente que acudía a la casa, la familia se sentía acosada y esa era la parte que a él le tocó, pero no vio a los monitos. Agregando que su papel fue sacar a la familia del centro de la atención y cuando fui había como 100 gentes, era un romerío. Regresando a la primera versión, se cuenta que la Cruz Roja fue atendido por varios socorristas y por el médico en turno. Los niños contaron su versión y describieron a los monitos. El diagnóstico fue que era algún tipo de veneno que había herido al infante. Los socorristas se impresionaron por los hechos y comentaron lo sucedido con algunos medios de comunicación, ya que tenían contacto con ellos, sobre todo con los noticieros. Trascendió tanto que en poco tiempo la versión de los hechos recorrió el mundo y después fue una vorágine de tinta y letras además de dibujos. Describieron a los famosos monitos, la noticia traspasó fronteras y capturó la atención de muchos países en el mundo. Algunas versiones de las personas que estudian el fenómeno OVNI a través de los medios de comunicación afirmaban que los monitos recibían mensajes extraterrestres y los monitos contestaban para la orientación de las naves en el espacio. Muchas personas estudiosas del fenómeno OVNI comentaban de hechos similares que habían sucedido en otros países como Colombia, España, Francia, México, entre otros y que Meoki figuraba como un hecho que confirmaba la presencia de seres extraterrestres y que los monitos eran auxiliares o parte del fenómeno OVNI. Otra versión que se manejó en el caso de Meoki fue que los niños vieron descender una nave con una gran luz que les provocó mareos y que después de ese día aparecieron los monitos en la casa del barrio nuevo, con apariencia de ranas, ojos altones y redondos, vestidos de blanco y del pecho despedían luz. Su desplazamiento era a ras del suelo flotando y su estatura no mayor de 20 centímetros, lo que a cualquier persona podría impresionar. Esto conmocionó tanto y generó mucha polémica al grado que los medios de comunicación en la región oral y escrita se saturaron con este tema hidrumeces, con frases como El fenómeno OVNI, los extraterrestres nos invaden, los monitos de Meoki, naves extraterrestres, entre otras expresiones. Además, cientos de personas se arremolinaban en el patio de la casa de la familia Alvidres tratando de ver a los famosos monitos. Esto sucedió a partir del desencuentro que tuvieron con los niños, corrieron versiones de que Estados Unidos les compraría la casa, que vendrían para hacer una investigación, entre otros comentarios por demás exagerados, que a todos nos generaba curiosidad y en algunos perturbación. Pero no mentimos al decir que esto sucedió. Los niños lo afirman, los socorristas también y el médico. Sin embargo, podemos decir que existe la subcultura del fenómeno OVNI, pero también la cultura del escepticismo e incredulidad y los hechos científicos. A un servidor como vecino de Meoki le tocó escuchar una conferencia de ese tiempo, de unas personas estudiosas de la parapsicología que vinieron de Torreón, Coahuila. En esa conferencia explicaron que en otros países y ciudades han ocurrido casos similares, como en Colombia, Perú, España y Francia y aquí en México. Además de Meoki, ocurrió en Durango, en un lugar cercano a la capital, donde encontraron incluso viviendas muy parecidas a las nuestras, pero de pequeñas dimensiones, para seres no mayores de 20 centímetros de altura, y que los habitantes, al saber que su comunidad fue descubierta, huyeron sin conocer su paradero actual. Mario y Willy llegaron a contar que esto realmente ocurrió y fue impresionante, porque en sus mentes inocentes jamás les pasó que podrían vivir algo así, pero ellos, así como los habitantes que lo vieron, recuerdan haber observado estos fenómenos que hacían movimientos extraños y tenían la forma de ser humano pero mucho más pequeñas. Se llegó a mencionar incluso que no se sabe la verdad y que 23 años después de este caso, que muchos lo catalogaron como alienígena, en el 2010, uno de los entonces niños que supuestamente los contactaron, murió de manera trágica y espeluznante. En información investigada, se registró que los entonces niños, Sergio Lira y Javier Valenzuela, estaban jugando cuando de pronto se pusieron a observar algunos agujeros en el suelo y de ellos salieron 5 seres de 15 centímetros de altura. Llegó a mencionarse que las criaturas, que hablaban español, les dijeron a los niños que se encontraban en Meoki porque les gustaba el clima y porque querían realizar varias pruebas, así como observar el comportamiento de los habitantes de la región. Trascendió que los monitos de Meoki, como le decía a los niños, eran delgados, de piel blanca y cara redonda. Poseían grandes ojos de color rojo y su nariz apenas se distinguía. La boca era una línea horizontal y al hablar prácticamente no la abrían. No tenían orejas y sus cabellos eran de color amarillo. Cortos y puntiagudos en el pecho tenían un círculo rojizo. Sus manos y sus pies parecían las patas de un batracio y solo tenían tres dedos. Los niños de aquel lejano de 1987 aseguraban que su encuentro con los monitos no fue una clase de alucinación, pero estas pequeñas criaturas, así como causaron sorpresa y furor entre la ciudadanía, así como supuestamente llegaron, desaparecieron, se dejaron rastro y aunque dijeron que regresarían algún día, no se volvieron a ver. En información que aparece en la red, se menciona que Javier Valenzuela se había trasladado a vivir a la ciudad de Delicias, pero aún mantenía contacto con la única persona que le podía creer lo que vieron tiempo atrás, su amigo Sergio, quien además fue testigo del suceso. Decía que lo seguía viendo, pero los seres no dejaban que se lo dijera nadie más, e incluso estos se volvían invisibles cada vez que les querían tomar una foto o cuando llamaba a alguien para que los viera. Afirmó que estaba a punto de quedar loco porque los encuentros a veces eran todos los días y no sabía con qué fin, pues solo le decían que en un momento determinado se lo llevarían. Para concluir este relato, se afirma que la cultura o subcultura del fenómeno OVNI existe, que los niños que contaron su historia existen y confirman que sucedió. Actualmente son adultos, los socorristas y el médico que atendieron a los niños existen, los anuncios y las frases del fenómeno OVNI por los medios de comunicación también existen, en las hemerotecas privadas y públicas, hoy a más de 30 años de haber sucedido este fenómeno de los monitos de Meoki, los recuerdan con especial interés, ya que sucedió aquí, fenómeno que nos puso en el mapa internacional y muchos nos dicen la tierra de los monitos en Meoki, Chihuahua. Y bien amigos, espero este hecho de Meoki haya sido de su agrado, un hecho que sucedió ya hace años y fue algo que realmente conmovió a todo el mundo, porque como sabemos que el fenómeno OVNI actualmente es algo que está a la orden del día, y pues bien, los invito a que si no se han suscrito al canal, me regalen su suscripción, un like y un comentario a este video, para que YouTube nos pueda hacer llegar a más personas y así poder seguirles trayendo más material. Por mi parte ha sido todo, se despide su amigo Garjo García, y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo expediente. Gracias por ver el video.